Dana Paula se lanza de un avión y no la pasó para nada bien, vomito en su aventura. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo van? Soy Johnny. Desde hace un tiempo el nombre de la mexicana ha estado ocupando los titulares de prensa debido a las declaraciones y sobre todo respuesta que les ha dado a periodistas que de manera inapropiada han opinado sobre su físico. Sin duda, Dana Paula ha tenido un gran cambio desde que participó en la serie de élite pues en ese entonces su físico lo hacía mucho más diferente a cómo está ahora. En ese momento para nadie es un secreto que aquel personaje fue el encargado de catapultar su carrera artística a la fama y luego todo indica que dejó a un lado las grabaciones de su personaje para dedicarse completamente a la música. Lo cierto es que en este mundo musical Dana ha recibido algunos mensajes que no le han agradado del todo pues ahora se han preocupado por su extrema delgadez. Tanto que durante una reciente rueda de prensa un periodista cometió el error de hablarle sobre su cuerpo lo que despertó en la cantante un deseo de responderle contundentemente Hoy en día me siento más sexy que nunca, me ha dejado de importar lo que opinan o lo que dicen o no de mí Estoy tan feliz conmigo, con mi vida, con mi proyecto, con mi cuerpo Creo que es algo que tenemos que empoderar mucho más, comentaba el artista. Ahora lo cierto es que la mexicana se ha juntado con otro mexicano bastante querido por los adolescentes Pues se trata del creador de contenido Juanpa Zurita con quien ha demostrado tener una gran amistad tanto que el influenciador la llevó a cometer una gran locura, lanzarse de paracaídas Y es que Zurita en el contenido que publica en su canal de YouTube ha creado una sección donde invita a diferentes celebridades a que se lancen de un avión con él Pues ya es todo un experto del caso, tanto que estudió y ahora se lanza sin ninguna persona acompañándolo Dana comentó que la decisión de lanzarse la tomó tras el lanzamiento de su sencillo éxtasis Una melodía que la llevó a buscar nuevas experiencias Y es que aunque se veía bastante nerviosa, también se dejó ver bastante emocionada por la adrenalina vivida Sin embargo, una vez tocó tierra, allí la esperaba su novio Alex y Macarena Agashak Novia del creador de contenido, quienes aplaudieron el valor que tuvo la actriz por atreverse a esta aventura En medio de aplausos y elogios, la intérprete confesó que se sentía muy mal y que tenía muchas náuseas en ese entonces Un malestar que recalcó en varias ocasiones y que terminó con una gran vomitada Aunque por temas de evitar bloqueo en su video, Juanpa lo eliminó del formato Lo cierto es que la cantante recalcó en varias ocasiones la mareada que se sentía E incluso cuando estaba en el aire le comentó a su instructor que sentía ganas de desmayarse Y que probablemente lo haría una vez tocara tierra, aunque afortunadamente eso no ocurrió El video suma un millón de visualizaciones y en esa misma sección ya han estado influenciadores como Domelipa, Kenya Oz, Ladibasa, Calle Poché, entre otros Pero bueno amigos, déjenme saber, ¿cómo les pareció la aventura de Dana Paola? ¿Ustedes se hubieran atrevido a lo mismo? Los leo y no olviden suscribirse a este canal para estar al tanto de las últimas noticias del entretenimiento y lo más viral ¡Suscríbete al canal!